¡Qué grande peguerre voy a comer esto! ¡Si es comer huevo! Mi amor, no es lo que tú piensas. Lo que pasa es que mi mamá me ha traído un plato de comida y no hay caso negarle. Tú sabes cuando le niegas cómo se pone mi mamá. Además, si hace un poco de edad. Se puede sentirse mal, mi amor. Con que tu mamá se va a sentirse mal. ¿Y tú qué crees? ¿Cómo me siento yo cuando tú me rachases la comida? Además, hace más de una semana que no estás comiendo nada. Y mira cómo te encuentro aquí. Comiendo feliz todavía. ¡Come! A mí no me va a hacer cocinar por gusto. Yo he dejado de ver esa novela todavía. Esa novela era importante para mí. Solo por cocinarte tú. Tu almuerzo. Rápido, come, come. ¡Come! Pero estoy lleno ya, María. A mí no me interesa, ya. Come, 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 come. Rápido, háblame loca. Come, rápido. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Mi amor, ya llegué. ¿Ya está lista la comida? Ah, sí, mi amor. Ahorita te sirvo ya. Espérame un rato. Aquí está, mi amor. Sírvete. Ah, espérame un ratito. Aquí está, mi amor. Ahí está tu almuerzo, amor. Almuerza. ¿Eh? ¿Qué tal, mi amor? ¿Probaste? Pero come, 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 come. Está riquísimo. Amor, no tengo apetito. No me entro la comida. Parece que tengo parásitos. Debo purgarme, creo, urgente siempre. Mi amor, ¿cómo que no quieres comer? Yo he dejado de ver mi novela solo por cocinar. Amor, pero ¿qué tienes? Hace más de una semana que no estás comiendo. ¿Qué te pasa? Es que no entra, pues, entiende. No puedo comer. Ya más rato como, ¿ya? Ya, ya, está bien. Entonces guárdalo, pues, para la tarde, ya. En serio, no quieres comer. ¿Por qué no quieres comer? Si está rico. En serio, te pasas. Mira, yo he cocinado chairito todavía. A mí ese chuño me ha costado moler todavía. En serio, te pasas, ¿ah? Está rico. Yo no sé por qué no quieres comer. Está riquísimo. Pero mi amor, entiende, pues, no tengo hambre. ¿Sabes qué? Voy a ir a solearme, ¿ah? Necesito un poco de sol. Ay, en serio ese hombre se pasa. No quiere comer. No quiere nada siempre. De razón está así, pues. Además, ya le dices, chairito, está rico, además. No sé qué le pasa a esa María. Todos los días lo mismo tiene que cocinar, pero mi mamá sí cocina rico. Esa María. Ay, ya, voy a ir donde mi mamá. María, mi amor, voy a salir un rato, ¿ya? Ya, ya, mi amor, vuelvo. Ya, vienes rápido. ¿Dónde irá, no? No quiere comer, pero quiere pasear. Está medio raro. Qué grande pgr voy a comer esto, si es comer huevo. ¿Cómo? Ya, voy a cocinarme rápido, ¿no? Porque se va a hacer tarde, si no. Ya. Mi mamá sí cocina rico, con grandes presas siempre. Acá debe estar mi mamá. Está abierto. Ahí está, pues. Mamita, buenos días. Hijo, has llegado. Y ese milagro, hijo, qué bueno que has venido. ¿Y ya has almorzado, hijito? No, todavía, mamá. Ay, menos mal, hijo, porque acá tengo justo para freír, hijo. Te voy a cocinar, ya. Esto te voy a invitar, ya. Mira, grandes he comprado, hijo. Ya, esos dos para mí, ¿ya? Ya, ya, hijito. Ya, menos mal que no has almorzado. Yo te voy a invitar, ya. Ya, ya, ya. ¿Aquí vas a freír? Sí, sí, ahí vamos a freír. Oye, traes eso. Vamos a cocinarnos de una vez, ya se va a hacer tarde. Ya, ya, mamá, vamos. Qué rico voy a comer ahora. Rápido, mamá. Por eso me gusta irme a la casa de mi, mamá. Ahora sí. Ya, hijo. Un poquito más, espérame ya. Diez minutos más, espérame. Ya, a ver. Ya se va a freír, ya. Ahorita, ya, hijo. Me llevo la comida. Aquí mi esposa cocina sin sabor. Hay que esperar un ratito más. Ay, viene, viene, viene. Acá este, hijito, sírvete. Gracias, mamita. Ya, come, ya, hijo. Está bien, hijo. Tú eres la mejor mamá del mundo, ¿ah? Ay, hijo, gracias. Más bien, ya, este, tu otro pescado ahorita se va a freír ya. El más grandecito está friando todavía recién. Anda, acabando eso. Ahorita te voy a aumentar. Está rico, ¿ah? Qué sabor incomparable. Nadie supera a mi mamá sin a nadie. Mira, ¿a qué hora regresará? ¿Tanto se demora? Ay, no sé. ¿Dónde se haya ido? De seguro debe estar hablando con sus amigos. Bueno, yo creo que voy a ir a visitar a mi suegra. Además, hace días que no voy. Sí, voy a ir un rato donde mi suegra. Mira, se había cocinado. Está abierta la puerta. Grita, he venido a visitarte. Miguel, no que no tenías hambre, que no tenías que tenías parásitos, no que querías purgarte. ¿Qué ha pasado? ¡Habla! Mi amor, no es lo que tú piensas. Lo que pasa es que mi mamá me ha traído un plato de comida y no hay caso negarle. Tú sabes cuando le neas cómo se pone mi mamá. Además, ya hace un poco de edad. Se puede sentirse mal, mi amor. Con que tu mamá se va a sentirse mal. ¿Y tú qué crees? ¿Cómo me siento yo cuando tú me rachaces la comida? Además, hace más de una semana que no estás comiendo nada. Y mira cómo te encuentro aquí, comiendo feliz todavía. Amor, se puede sentir mal. Ya te he dicho, pues. ¡Hijito! Hay que negarle comida, May. Tu otro pescadito todavía falta. Un poquito más vas a esperar. Ya me ha dicho que tenías harta hambre. Vas a disculpar, hijito. Aquí está tu gaseosita, ¿ya? Ahorita tu otro pescadito falta todavía. Hola, sugrita. ¡Ay, muerita! Hijo, ¿por qué no me ha dicho que iba a venir? Hubiera cocinado para ella más. Ay, muerita, ¿has venido a comer? Sí, justo estoy haciendo pescado frito. Ahorita va a salir para ti más ya. Me dijo que tenía harta hambre. Ah, sí te he dicho que tiene mucha hambre. Sí, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No, no tiene nada para cocinarse, ¿eh? ¿Qué ha pasado, negrita? Debes comprar, pues. Total se ha venido a quejar acá. Me ha dicho, harta hambre tengo, me ha dicho. Ah, sí, tiene harta hambre, ¿no? A mí me ha dicho que está mal, que tiene parásitos, que quiere purgarse, que se siente mal, que la comida no le entra. Así me dice a mí. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será, no? Hijito. ¡Hijo, di algo! Ya, ya no aguanto más, ya, mamá. Mamá, lo que pasa es que la cocina sin sabor. En la casa me vas a conocer. Con permiso, suegrita. Pero, hijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo le vas a ofender así a tu esposa? Tal vez se está aprendiendo recién, pero no le debes tratar así. ¿Qué pasa? Debes comer nomás, pues, su comida, hijo. Ya, mamá, mañana vengo, ¿ya? Voy a solucionar ese problemita. O sea, mañana cocina más rico, ¿ya? Ya, está bien, hijo, ya, ya, ya. No, esto me voy a llevar. ¿Ah, te vas a llevar? Sí, para el camino. Ya, ya, hijo, ya, pero solucionense, ¿ah? ¿Cuándo se van a entender? Ay, yo no sé, yo no me quiero meter en sus vidas. Que hagan lo que quieran. Ay, mi pescado ya debe estar quemado. Ay, se pasó ese Miguel. Para mí, él tiene parásitos, quiere purgarse, todo eso. Pero para su mamá está hambriento. Que llegue nomás, me va a conocer. Le voy a voltear todo. Que saque ese pejerreí. María. ¿Al fin llegas? Sí, mira, te lo he traído para ti. Yo que quiero tu sobra ahí. Ya, agarra tu cilia rápido. Agarra tu cilia. ¿Tienes hambre, no? Ya, ya, rápido, come. Sí, pero ya he comido de mi vida. No, a mí no me interesa si has comido. Ya, come, 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 come. Come. A mí no me va a hacer cocinar por gusto. Yo he dejado de ver esa novela todavía. Esa novela era importante para mí. Solo por cocinarte tu almuerzo. Rápido, come, come. ¡Come! Pero estoy lleno, ya. A mí no me interesa. Ya, come, 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 come. Rápido, háblame loca. Come, rápido. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿No? Para mi comida tienes parásito. Quieres purgarte. La comida no te entra. Pero vas donde tu mamá, ahí sí. Te entra toda la comida, ¿no? Ahora dime que está rico. Está rico, ¿verdad? Dime, habla. Está rico, ¿no? Sí. Habla, quiero escuchar. Tu comida, María, está rico. Así quiero. Rápido. Tu comida, María, está rico. Ah, ya. Y ahora pídeme disculpas. Pídeme disculpas. Ya, discúlpame, María María. Ya, rápido, come, come, come. Que me has roto, no me voy a cocinar. Come rápido. ¿Qué has comido tú? ¡Deje reír! ¡Te 있었ó,ö kájé! ¡Van a Millionen! ¡Van a pie! ¡Me va a